¿Cómo la traes? Mira, mira Una, dos, tres Ahí está ¿Quién hace falta? ¿Eh? ¿Quién hace falta? Una boteña ¿Quién hace falta? ¿Qué te hace falta? Nada ¿Dónde es esto? Nada le hace falta ¿Es tu viejo? Míralo, míralo Agarra aquí, la bailadora ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! 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 ¡No, no! Oye, ellos son tus hermanos Ya se limaron a venirse, ¿verdad? ¡Bien! ¡Bien! ¡Oye, chada, perdida! ¿Verdad? Ya quedó Gracias por la botana, nos trajo las carnitas, guche y los pueritos. Gracias por ver el video.